No tengo otra opción Por favor, no me cause más problemas, señor mono Ahora, ¿dónde está la placa? ¡Kancapulí! ¡No, me traicionaste! Yo diría que enderezó su camino, ¿sabes? Su naturaleza es obedecer al más fuerte Y tú ya eres muy débil, lo siento, amigo ¡No hables como si fuera el jefe de los monos! Oye, yo nunca dije eso ¡Maldición! Mientras tenga una posibilidad, seguiré tratando hasta el último momento ¡Largo de aquí! ¡Maldición! 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 ¡Maldición!